¿Qué porcentaje de éxito de una prop crees que se debe al marketing? ¿Qué porcentaje al riesgo, a la gestión del riesgo? Martingala, grid, etc. ¿Vosotros permitís este tipo de estrategias? Y si no lo hacéis, ¿por qué? ¿Qué es necesario para montar una prop theme? ¿Qué puede costar? ¿Tasas de éxito de traders? ¿Qué porcentaje de éxito de personas pasan a evaluaciones? Os traigo una entrevista muy interesante con el CEO de Trading Pit, una prop theme relativamente joven con la que estoy colaborando, pero que es con diferencia de lo más serio y profesional que vais a encontrar y os vais a dar cuenta a medida que veáis la entrevista. Quedad hasta el final porque la cosa se va animando, poco a poco consigo tirar un poquito de la manta que nos vayan desvelando un poquito cómo funciona la industria por detrás. Hablamos de cosas muy interesantes, tema de la regulación, cómo otras empresas o CEOs no tienen mucha experiencia y es muy probable que acaben fracasando y fallando a sus clientes. Hablamos del negocio, de las posibilidades de éxito de los traders, de cuántos ganan, cómo esta empresa intenta rentabilizar los traders rentables, que es algo que me habéis preguntado muchos. De hecho, he hecho esta pregunta en la comunidad, tanto en YouTube como en Twitter y en este vídeo nos responden prácticamente a todo. Os traigo a Ailimar Matus, que es el CEO de Trading Pit, que además es el dueño del broker británico TIC1000, regulado por FCA, uno de los brokers de Forex y CFD más conocidos y que además ofrece operativa en futuros. Y a Stephanie Wagner, que es la manager del mercado español. He conseguido además que nos dé un descuento de un 20% para que vayáis probando la empresa. Ya hace un vídeo hace poco explicando los criterios o las cuestiones que yo miraría a la hora de buscar una empresa de este tipo para asegurarme que en un futuro todo vaya a buen puerto y haya la menor fricción entre la empresa y nosotros. Y The Trading Pit cumple todas ellas en buena medida. En la descripción os dejaré el enlace para que veáis su página web, el código que tendréis que utilizar para tener este descuento. Dejadme si queréis en los comentarios alguna pregunta que nos haya resuelto aquí, que a lo largo de otros vídeos que vaya haciendo podré resolverlas. Estad atentos. Veréis que he intentado sacar toda la información posible de la industria. Y atentos a la parte que es muy interesante donde nos explica cómo montar una Profim y lo que nos puede costar si queremos hacerlo bien. Vamos a verlo. Muy buenos días, Elimar, Estefani. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estáis? Buenos días. Me he encantado de estar aquí. Ya os he estado explicando. Voy a intentar ir al grano. Además he preguntado a la gente en las comunidades de Twitter y de YouTube preguntas que os harían. Y así que hay algunas que van a ir bastante al kit de la cuestión, sobre todo del negocio de las Profim. Pero primero me gustaría que nos dijerais un poco qué es una Profim y a qué se dedica. Bueno, pues en general Profim es una empresa donde los traders que tienen talento, que pasan por desafíos, que pueden tener acceso a capital. Y que es un modelo de negocio muy bueno para los traders con talento. Es que si, por ejemplo, tú no tienes capital, pero tienes talento con nosotros, puedes tener acceso a capital. Entonces puedes levantar tu carrera operando en los mercados y puedas llegar a este punto de independencia. Que tener esta rentabilidad de tú como negocio de trading. Eso es como la cosa principal con los Profim. Vale, luego, en base a las cosas que has dicho, hay bastantes preguntas que atacan diferentes temas, que ahora vamos a ir viendo. Las tengo por aquí apuntadas, por si me veis girar. La primera es, ¿cómo gana dinero realmente una Profim? ¿Qué fuentes de ingresos diferentes tenéis o podéis tener? Pues hay varias fuentes. Es que una de las fuentes principales ahora mismo para nosotros, por ejemplo, es estas suscripciones o los pagos que los clientes están pagando por los desafíos. Y eso es como uno de los principales del otro, es la rentabilidad que nosotros tenemos desde cuentas reales. Eso es como la segunda, el segundo cuento principal. Y al final también donde nosotros vamos, la dirección donde vamos es también captar inversores y captar dinero y rentabilidad desde esta parte de gestión de dinero, de fondos y todo eso. Pero para llegar a este punto tenemos que tener un gran comunidad de los traders con talento. O sea, que por otro lado buscáis capital privado, digamos, para ponerlo en un fondo. Y imagino que de los mejores traders que tengáis, intentéis distribuirlo para rentabilizar ese capital, ¿no? Tanto vuestro como de otras personas. Sí, 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 porque en este mundo, por ejemplo, hay muchos inversores grandes institucionales también que están buscando otros tipos de activos y otros tipos de captar rentabilidad. Y con nosotros queremos que cuando vamos a tener una comunidad con traders, con talento, podemos crear como fondos o estructuras para estos inversores también que pueden invertir. Y porque el problema que estos inversores tienen ahora es que si encuentran un trader bueno, es bastante arriesgado invertir solamente en un trader. Entonces, el punto donde queremos llegar es tener cientos y cientos traders buenos en varios tipos de activos. Por ejemplo, 100 traders buenos en acciones, 100 en futuros, 100 en Fx, otros, y ponerlos todos juntos en un fondo o algún otro tipo de instrumento, un certificado o algo, y poder vender este portafolio a los inversores. Y ese es como el plan que tenemos aquí. Vale. Luego sí que te preguntar un poquito sobre esto de los certificados. Tengo varias preguntas sobre el tema de, por ejemplo, claro, todas las evoluciones, todas las pruebas que se hacen son en entorno simulado. Ha habido mucha polémica con el tema de MyForestFan, la publicidad que se hacía y demás. Ahora prácticamente todas las empresas ya dicen que son fondos virtuales, incluso estando en real. Mi pregunta es para vosotros, ¿cuándo pasáis a una persona o cómo sabéis, cómo analizáis, cuándo decidís pasar ya realmente a ese trader a capital vuestro propio? O que si pierde ya os duele, bueno, os duele sobre todo de verdad, porque antes de eso, quizás un poco lo que gana esta persona viene de un principio de evaluaciones, ¿verdad? Sí, sí. Se depende mucho de la estatística que tenemos de cada uno de los traders. Y según nuestro equipo de riesgo, ellos toman esta decisión cómo copiamos, cuánto copiamos, si copiamos, por ejemplo, todos los instrumentos que este trader está operando o solamente algunos. Y por ejemplo, el trader puede operar en FX con un lote, pero nosotros podemos copiar cinco lotes. Entonces, se depende mucho de nuestro equipo de riesgo y nuestra experiencia. Como somos del mundo de brokeraje y gestión de dinero, entonces tenemos años de experiencia para decidir y tomar la decisión cuáles son los buenos traders y qué trader tiene potencial y qué no. Entonces, puede ser también que hay algún trader que ha pasado por el plan de escalable y está en fase dos o tres, pero no copiamos ni un trader, este trader. Lo que no nos gusta o… Y al otro lado, puede ser que hay un trader que está todavía operando en un desafío, pero ya podemos copiar algunos de estos trades. Entonces, es como captar toda esta información que tenemos de nuestra comunidad y poder tomar decisiones con riesgo bajo quién vamos a copiar o quién no. Y también puede ser que algún día o una semana no copiamos ningún trade en el euro dólar o en DAX o algo otro. Entonces, la gestión de riesgo es la pata principal en las empresas de PROP y hay que tener mucha, mucha experiencia en cómo gestionar este riesgo. Como nosotros tenemos miles de clientes, hay cientos, miles de operaciones que pasan por nuestros servidores. Entonces, eso es una de las partes claves, pero una de las partes más difíciles también de esta parte de cómo gestionar una empresa de PROP. Sí, imagino que quizás se me asemeja un poco a un broker, ¿no? Quizás, por ejemplo, de CFDs, que si tiene 20 contratos comprados de euro dólar y 20 vendidos de euro dólar, pues quizás no necesite lanzar esas órdenes a real porque tiene compensado lo que es el balance propio. Es, 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 es justamente como has dicho, porque podemos tener un, un trader que tiene en compra 10 flotas de euro dólar, pero el otro que tiene en venta 10 flotas de euro dólar. Entonces, en este momento no tiene, no tenemos que copiar nada. No hay riesgo. Porque si copiamos cada una de estas operaciones, vamos a pagar los swaps, las comisiones, el coste de spread, todo eso. Entonces, eso es, eso es algo, es bastante difícil y es, es un mundo que, que tenemos que desarrollar y avanzar todo el tiempo. Porque los mercados están cambiando todo el tiempo. El perfil de nuestros clientes también está cambiando todo el, todo el tiempo. La dinámica de los mercados está cambiando cada día. Entonces, es, 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 es un, un mundo muy, muy difícil. Muy bien. Yo tengo una duda. Me, vemos muchas veces problemas de algunas empresas que quizás o no pagan durante un tiempo, retrasan los pagos, llegan a hacerlo bastante. Esto quizás, yo creo, pueden ser problemas de liquidez puntuales. En vuestro caso, por ejemplo, ¿qué mecanismos de protección tenéis si, por lo que fuera, al principio, nada más que os viene un grupo grande de traders, empieza a tradear, y resulta que lo hace bastante bien, entonces quizás no contaréis por esto, porque, pues, sabéis de la estadística normal, que puede ser. ¿Cómo hacer, o cómo gestionáis esas situaciones a las que quizás de repente tengáis un número de retiros, quizás más alto de lo habitual? ¿Tenéis liquidez? ¿Podéis afrontarlo? Quizás, a qué disponéis, le decís, ven, esperamos un poco la semana que viene. ¿Cómo la hacéis? Nosotros empezamos con el proceso de riesgo ya antes cuando los clientes abren las cuentas. Entonces, si, por ejemplo, tenemos un grupo de traders muy grandes, ya antes que empezar a trabajar con ellos, nos preguntamos que cuál es el perfil de estos clientes, cómo operan en los mercados, están, están haciendo, copiando los trades, están usando algunos algoritmos. Entonces, desde esta parte, ya sabemos o queremos saber cuál es el perfil de este cliente. Entonces, cuando llegan, ya tenemos algún conocimiento quién son, cómo operan. Y entonces, si llegan muchos clientes de este grupo en el proceso de desafíos, estamos mirando mucho cómo operan para saber cuándo ya llegan al nivel de plan escalable para saber cómo vamos a gestionar este grupo. Y que es también muy, muy importante, es que nosotros somos una de las empresas de PROPS que es muy capitalizada. Entonces, tenemos mucho capital en esta empresa. La mayoría de esta capital viene de mi empresa de capital privado. Yo tengo experiencia en este mundo más de 20, 25 años. Entonces, he gestionado riesgo al nivel de broker, al nivel de PROPS, al nivel de capital privado por muchos, muchos años. Sí, es algo no muy habitual, ¿no? Porque hay mucho CEO, quizás, mucha PROPS que quizás eran más vendedores de infoproductos, mucha gente joven también. Entonces, es raro, ya vemos alguna, pero es poco habitual ver quizás gente del brokeraje ya bien establecido que comience con una PROPS. Sí, sabes, es que la oportunidad que nosotros vemos en este mundo, en esta industria, es que hay un montón de empresas donde los dueños, los managers, como tienen 25 años y no tienen ninguna experiencia, o sea, como hay que gestionar el riesgo. Y la duda que nosotros tenemos es que creo que en los próximos años, espero que no, pero creo que vamos a ver muchas estafas, muchas situaciones como lo que ha pasado con MyForexFans, donde las empresas están gestionando por la gente que no tienen ninguna idea de qué están haciendo. Te voy a dar un ejemplo. La semana pasada yo estaba en una feria en Dubái, una feria de brokeraje, esta industria, y había tres proveedores de tecnología que han tenido este mensaje. Chicos, ven aquí, con nuestra tecnología podéis empezar o montar vuestra empresa de PROPS con 5.000 dólares. Entonces, es que la imagen es que la gente viene, que no tiene ningún sentido, ningún conocimiento de riesgo. Tienen 5.000 euros, van a estas empresas de tecnología y mañana, desde mañana, tienen su empresa de PROPS. Entonces, ¿cuántos riesgos van a tener los traders con esta gente? Y es algo que nos preocupa mucho y no solamente a nosotros, también a otras empresas como más largos en esta industria que están mirando este boom de PROPS industria. ¿Qué porcentaje de éxito de una PROPS crees que se debe al marketing y qué porcentaje al riesgo, a la gestión del riesgo? Porque muchas de estas empresas que tú dices, mucho feo joven, lo que son, pues se les da bien, por ejemplo, lo de venderlo, presentar sobre todo, en muchos casos, imágenes falsas de lo que es el trading, pero que al fin y al cabo les funciona para captar, para vender, suscripciones. Entonces, ¿qué crees tú que sería una mezcla híbrida entre marketing y gestión? Pues al principio, por corto plazo, es marketing, es como puede tener un parque muy, muy grande, pero al final va a ser importante el valor de los servicios y la gestión de esta empresa. ¿Quién son las personas que están gestionando esta empresa y cuánto confianza los traders pueden tener en esta empresa? Por ejemplo, es muy fácil hoy invertir, no lo sé, 100 mil euros en marketing, crear desafíos que tienen como las reglas, muy, muy fáciles, captar muchos, muchos, muchos clientes, pero al final no poder pagar estos payouts. Sí, sí, es muy habitual, es muy habitual además. Sí, sí, entonces en nuestra parte, ¿qué estamos creando ahora? Estamos más creando la marca y no siempre ofrecemos los desafíos o para la un escalable que es lo mejor de los mejores, pero hacemos cosas con tener en mente la estrategia por largo plazo. Queremos tener esta empresa también en 5 o 10 años y tener muchos clientes en 5 o 10 años también. Entonces, por largo plazo, muy como tranquilamente estamos montando esta empresa. Entonces, eso es como la diferencia también entre nosotros y los demás. ¿Qué creéis que va a pasar en tema regulatorio? Aquí en Europa o quizás en Estados Unidos, ¿por dónde creéis que van a ir? ¿Por dónde creéis que soplará el viento? Y bueno, yo imagino que en vuestro caso estaréis más acostumbrados por el lado del broker, que ya imagino que cumplís con todo. Pero claro, muchas de estas empresas no van a, yo creo que no podrán directamente, por todo el tema de compliance. ¿Qué creéis que se va a exigir a la industria quizás en los próximos años? Es muy curioso que, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero hace 15 años la industria de brokers, de FQs y CFDs no estaba regulada. No estaba regulada. Mucha gente no lo sabe, pero han empezado a regular esta industria cuando tuvimos algunos desafíos y escándalos muy, muy grandes. Y nosotros pensamos que lo que ha pasado con MyFareFond el año pasado, y estoy 100% seguro que este año también vamos a tener algunas casas parecidas, entonces los reguladores ya están mirando a esta industria y creo que es una cuestión de un año, dos años, cuando van a empezar a regular esta industria. Y sería bien que van a regular esta industria. Entonces, es en nuestro interés también. Entonces, querías tengamos un poco lo que ocurre con CFDs, que se irán muchos a países sin regulación, y me imagino que será un poco la solución de muchos, ya que no pueden o no quieren, por alguna razón, pasar por el filtro del regulador. Acaban haciendo esto y tendremos algo similar. Pero bueno, también la gente al final exigirá cada vez más, será más exigente, y el mercado puede ser que sea un poquito más eficiente con el tiempo. Sí, sí, sí. Y se les va a descargar. Yo creo que sí, sobre todo de los más, lo que dice Limar, de los inexpertos, gente que no es fácil, sobre todo cuando creces. Yo imagino que ya ha llegado a un punto que si la empresa se hace grande, porque igual has invertido en mucho marketing, ya no es tan simple como meter más dinero en Google para que te lleguen ventas de evaluaciones, sino que hay mucho más. Entonces, ahí se verá quién se enfoca al medio a largo plazo o quién está intentando comprarse los coches y las mansiones rápido, rápidamente. Bien, quería, Stephanie, preguntarte por el tema de los profit split, que me han preguntado gente, porque es algo diferente al estándar de la industria, entre el 80, el 90, ya hay más, pero bueno, esas empresas, quizás su modelo de negocio sea más arriesgado. ¿Por qué igual vuestro plan de escalado empieza más abajo sabiendo que esto es perjudicial al principio? Aunque tengáis una vista a medio o largo plazo, es como un combate de boxeo con una mano atada en la espalda. A ver, es muy sencillo. O sea, nosotros como empresa buscamos no tener un conflicto de interés a largo plazo. O sea, al fin y al cabo, si nosotros partiéramos en un plan escalable como el cual teníamos que es bastante agresivo, que muchos de vosotros seguramente ya lo habréis visto, si partiéramos por un 80, por un 90, inclusive por un 100, que dan muchas empresas, al fin y al cabo, sí que tendríamos los mismos problemas que muchos tienen, de poner trabas a la hora de pagar, de no hacer las cosas bien y al fin y al cabo, pues generar una relación bastante insana con el trader. Entonces, en este caso, nosotros partimos de porcentajes más bajos, aunque sea también perjudicial a la hora de atraer a ciertas personas, pero en sí es mejor para el propio trader. Vale. Y por un lado también de las características de las cuentas, me han preguntado, bueno, podría haberle respondido yo, pero quiero que lo hagáis tú, ¿por qué si se trata de entornos simulados no quitáis o no reducís al máximo posible, por ejemplo, el tema de spreads, comisiones, swaps, etcétera? A ver, ten en cuenta que nosotros, a día de hoy, no somos un broker. Es decir, nosotros trabajamos con brokers que están regulados, en este caso, bajo la regulación de Bafin y son ellos los que nos ofrecen todas las condiciones. Entonces, nosotros nos adaptamos a las condiciones que este broker tiene y las cuentas demos pues tienen comisiones o tienen un spread variable como el que tiene una cuenta real y esto es porque al fin y al cabo nosotros queremos que el trader opere como si estuviera operando en un entorno real a pesar de que sea demo. No podríamos ponerle, por ejemplo, spread row 0 si el broker ni siquiera tiene este tipo de cuentas porque al fin y al cabo no tendría sentido. Vale, sí, bueno, sí, sí, yo lo entiendo perfectamente y que luego la idea de todo esto es simular el entorno real lo mejor posible. Si no, no sería luego igual en real te pierdes porque no contemplabas esto. Volviendo un poco para lo que se permite y lo que no, ha habido mucha polémica, sobre todo en empresas de esos perfiles, por el uso de ciertos sistemas algorítmicos y también de estrategias tipo Martingala, Grid, etc. ¿Vosotros permitís este tipo de estrategias? ¿Y si no lo hacéis, por qué? ¿Por qué? A ver, nosotros, por ejemplo, estrategias Grid no la permitimos, pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta que a largo plazo tampoco son consistentes y por otra parte, nosotros también necesitamos acapararnos a una gestión del riesgo como empresa. Por ejemplo, hay mucha gente que pregunta ¿poder hacer trading con trading de alta frecuencia? ¿Es algo que ni siquiera los proveedores de liquidez aceptan? ¿Cómo lo vamos a poder aceptar nosotros? Pues casos así. Nos tenemos que adaptar también. El tema de la alta frecuencia es otro tema. Creo que la gente no sabe realmente lo que es la alta frecuencia y ha visto un par de bots por ahí que venden algunos, incluso algunos CEOs de empresas, en sus propias empresas los vendían porque hacen algún juego con el spread, el bid last, el precio medio y personas real tampoco. Entonces, esto también lo he explicado en algunos vídeos. Pero bueno, es interesante. Si puedo añadir algo. Entonces, nuestro interés es encontrar traders con talento, por largo plazo, con las estrategias que nosotros podemos escalar. Y por ejemplo, si vienen clientes que hacen scalping con micro lotes en el mercado o news trading, estas estrategias no son escalables. Entonces, como nuestra idea, el plan es crear al final también este negocio de gestión de dinero y captar inversores también, tenemos que tener estrategias que funcionan por largo plazo. y que son escalables también. Y estrategias de, por ejemplo, scalping, la mayoría de estrategias de news trading no puedes escalarles. También, por ejemplo, si tenemos 5% de nuestra comunidad que hace news trading o scalping y estas estrategias no le gustan a proveedores de liquidez, entonces no podemos tener este riesgo también que nuestros proveedores de liquidez van a decir que mira, porque vosotros tenéis este 5% de clientes que no nos gustan, vamos a cerrar todo el negocio con nosotros. Entonces, no podemos tener este riesgo que perdemos 95% de todo el volumen de negocio por 5% de traders que operan con las estrategias que no están escalables y estas estrategias no le gustan a los proveedores de liquidez. Tiene sentido, además que muchas de estas estrategias martingalas funcionan hasta que un día dejan de funcionar y ahí destruirían la empresa, básicamente. Me han preguntado varias personas, no sé si es buena idea decirlo o no, porque ya has mencionado un poco por encima, pero ¿qué es necesario para montar una PropFirm? ¿Qué puede costar? Vamos a suponer que se quiera montar de forma seria, no algo, pues lo que has comentado, ¿no? Con 5.000 dólares. ¿Qué puede costar? ¿Qué necesitas para comenzar? En cuanto quizás a equipo, licencias, ¿no? Vosotros en vuestro caso tenéis, por ejemplo, dais tanto MetaTrader, tenéis CFDs, como también Futuros, también lo hacéis con varias plataformas, esto, además, está genial porque muchas de ellas son muy buenas, claro, esto es dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que tener licencia de cada una, estas empresas te suelen cobrar mensualidades, más o menos, y para que la gente se haga una idea, oye, montar una PropFirmia, ¿esto? Pues, quizás nosotros somos un poco diferentes porque hacemos por largo el plazo, entonces, y las, la ecosistema, la infraestructura, toda parte de tecnología hacemos por muy largo plazo y para comunidad muy grande, entonces, todavía hemos invertido en esta empresa casi 10 millones de euros, la mayoría de este dinero ha ido a tecnología, casi todas las tecnologías es nuestra propia, si usamos plataformas como de frontend de otras empresas como MetaTrader y además, pero todo que está en el corazón de la empresa, todo es nuestra propia tecnología, tenemos hoy casi 70 personas en la empresa y puedes imaginar cuánto, cuánto gastamos al mes a sueldos, entonces, las relaciones con proveedores de liquidez con los brokerages, entonces, tienes que poner dinero en estas cuentas, entonces, sin tener estas cuentas no podemos operar, tenemos que duplicar muchos procesos, por ejemplo, puede ser que ofrecemos ahora acceso a tres brokers, pero al otro lado tenemos tres otros brokers en reserva, si por ejemplo, algo pasa con algunos de estas brokers que tenemos una reserva, un backup, y pues, un equipo de legal, de regulación, pues, hay tantas cosas, pero si alguien quiere montar un broker, no con cinco mil euros, pero algo más serio, creo que un millón, un millón y medio ya se puede hacer algo, como, al nivel más serio. Sí, vale, o sea, no tampoco. Para sostenerlo, o sea, al final, un millón y medio para empezar, pero luego también tienes que tener para sostener, que si no... Sí, para pagar el equipo, mantener todo, tema oficinas, vosotros además, tenéis oficina hace poquito en Madrid, creo que habéis empezado, pues yo estoy en Madrid desde hace cuatro años, pero tenemos como personas que trabajan por TTP desde hace dos años, aquí. No somos muchos, pero pocos, pero vamos a crecer mucho, entonces creo que en un año, dos, quizás vamos a tener 15, 20 personas aquí en Madrid, invitado a Stephanie también a Madrid, pero no quiera venir, no lo sé. No le gusta. Le gusta más Módaga. Bien, bien. Yendo a lo que comentas, porque me ha venido a... Yo hace cinco años trabajé en XTV, has hablado de la oficina, quería preguntarte, porque también tienes un broker, ¿cómo está afectando este nuevo modelo de las prop a lo que es el negocio más tradicional, el brokeraje? Y también, pues quizás este Félez y demás, ¿le está perjudicando? Quizás está trayendo más gente que luego se pasa y tiene su propia cuenta real. Pues yo tengo como un broker también bastante grande con 400 personas, entonces, y España para nosotros hace un año ha estado un mercado muy grande y como tenemos la licencia europea también y de Reinos Unidos, pero lo que ha pasado después los cambios en las regulaciones del año pasado es que ya no ofrecemos o no hacemos publicidad de productos de CFDs y FQs y también desde parte de TTP no hacemos promociones de CFDs y FQs aquí. Pero lo que está bueno con nosotros con TTP y también mi broker es que ofrecemos futuras también y futuras son los productos que tú puedes también usar para hacer publicidad y hay muchos traders de futuras en España también bastante buenos y eso es como nuestro como buen lado del negocio y somos como uno de los muy pocos brokers y también de empresas de broker que tienen futuras futuras reales no son CFDs sí, sí, sí el broker el nombre puedo decirlo ¿no? Sí, sí mi broker es TIC 1000 en España es bastante conocido pero es uno de los brokers quizás 20 brokers más grandes de todo el mundo es es grande entonces yo creo que está siendo por un lado ligeramente negativo que tienen las cuentas de resultados de un broker que se hace CFDs únicamente y Forex yo imagino que le perjudique y sobre todo si la industria propfim sigue utilizando una publicidad que el broker de CFDs no puede le va a le va a hacer mucha sombra ¿sabes? por ejemplo nosotros en The Trading no hacemos publicidad de productos de FX y CFDs pero lo que pasa es que no solamente desde el lado de empresas de broker pero también muchos brokers extranjeros y de offshore todavía hacen publicidad en España también todavía hacen eventos aquí y eso es algo que pues nosotros no podemos hacer nada con eso al final los reguladores van a hacer algo supongo pero pero no lo sé entonces la industria es muy como Wild West ahora no lo sé cómo es en España pero es salvaje salvaje oeste si se ha entendido salvaje oeste si el mundo el mundo de broker estaba en este nivel hace 10 15 años donde estamos ahora en el mundo de prop firm entonces hay muchas empresas raras muchas personas que no tienen ningún sentido que hacen pero tienen su prop y sabes para los clientes es bastante difícil decir la diferencia entre un prop propia y un prop firm desafío o de estafa entonces eso es como es bastante difícil como las páginas de web están parecidas todos tienen fotos muy buenas contenido que somos los mejores entonces es es bastante difícil para el cliente para el trader decidir es cierto la industria CFD era así antes al principio era muy agresiva y con el tiempo se fue normalizando y ahora quedan muchos menos jugadores y los que quedan son grandes salvo los que se han ido muy lejos que bueno ya más o menos se les puede ver porque es fácil comparar porque hay unos requisitos mínimos para cumplir los regulados y los que no están regulados no los cumplen se ve bastante claro quería preguntaros tema de tasas de éxito de traders ¿qué porcentaje de éxito de personas pasan a evaluaciones pasan a real y luego una vez en real ¿cuáles llegan a retiros? ¿quién se atreve? a ver donde más traders rentables tenemos ahora mismo y donde más superan desafíos a nivel de aprobados tenemos más en futuros creo que es en torno a un 27% si no me equivoco de todas las personas y luego a nivel general tenemos bastantes aprobados de hecho estos últimos meses hemos hecho un montón de pagos pagos de 20.000 50.000 90.000 100.000 hay muchas personas retirando sí que es verdad que no es tampoco fácil que parece que esto es muy fácil pero tampoco es fácil tienes que saber gestionar tener una estrategia y al fin y al cabo hacerlo de forma consistente pero sí o sea no hay un alto porcentaje porque no vamos a decir nunca que hay un alto porcentaje de un 60 un 70% porque eso es mentira pero sí que nosotros hemos detectado que un 27% al menos en futuro sí que hay y luego que estamos como dijo Ilimar que íbamos a lanzar un nuevo producto porque queremos tener un multi ecosistema es decir un ecosistema multiactivos con acciones creemos que es donde más traders rentables vamos a poder alcanzar y por ende pues llevar a cabo el objetivo de la empresa os puedo presentar yo unos cuantos ahí muy bien de me ha hecho una pregunta que que también que tiene su sentido es la industria impone a los traders una serie de reglas que claro viendo como muchas empresas su modelo de negocio es únicamente la suscripción pues tiene sentido porque reduces la tasa de éxito pero ¿por qué esas reglas? ¿por qué exigir quizás unas reglas tan complicadas? porque al final si haces los números tienes que ser bastante bueno y en ligeramente poco tiempo para conseguir mantenerte o por ejemplo superar un plan de escalado de cualquier empresa quiero decir seguramente en tu cuenta real no harías esos números pero quizás esas reglas no creéis que pueden estar presionando mucho la operativa a veces que yo vengo del mundo de broker y lo que en los últimos 20 años he visto como estatística de de cientos miles de traders y la mayoría de los traders por ejemplo no tienen stop loss no tienen como ningún plan cómo entrar cómo salir de trade y con apalancamiento también muchos traders toman mucho riesgo y entonces tener esto en cuenta tenemos que gestionar el riesgo aquí porque mucha gente a veces olvida que el dinero que tenemos aquí no es dinero virtual de nuestra parte es dinero real y pagamos por ejemplo este año en la primera semana de enero hemos pagado casi 200.000 euros a nuestra comunidad entonces es mucho mucho dinero y por eso tenemos que tener estas estas reglas y si sin tener estas reglas podemos perder la empresa en tres meses y ya está y entonces teniendo estas reglas sí tenemos las reglas pero hay también muchos traders que que pasan por estas reglas que tienen éxito y que siguen trabajando con nosotros y han ganado mucho mucho dinero y dinero yo entiendo la existencia de riesgos porque al final lo que necesitas es gente que te demuestre que es rentable y sin unas reglas definidas es complicado lo que me refiero es que igual en algunos casos me ponen aquí un ejemplo el tema de empresas que tienen dos fases en una primera te pueden pedir un 8 o un 10 y luego superar otro 3 o un 5% claro al final es un 15% sobre el tamaño de la cuenta pero que sobre el drawdown por ejemplo igual es el doble o el triple entonces quizás me he pasado pero el doble es bastante entonces sería como duplicar tu cuenta real si lo hicieras por tu cuenta entonces ¿no creéis quizás que igual estas reglas podrían reducirse? reducirse no o quizás bajar la exigencia por un lado pero que las reglas que estén os sigan entiendo que es difícil es una muestra muy grande para estudiarlo bien las reglas que pongáis os sirvan para oye si vas por aquí aunque te exija menos me demuestras que no eres un gambler no eres un loco y que vas a respetar tus stops etcétera sabes lo que vamos a hacer es que estamos ahora trabajando para lanzar un producto donde las reglas son más fáciles donde el tiempo también no es limitado y donde pues los traders tienen como más espacio para operar pero el dinero que los traders van a tener acceso es como menos que tienen ahora y la intención es que dar más oportunidad también a los traders que quizás no están todavía en este nivel pero ya tienen talento ya tienen pasión y queremos empezar como ayudarles un poco más que con los otros desafíos que tenemos ahora entonces siempre estamos trabajando para lanzar nuevos productos y ayudar a nuestra comunidad y los traders siempre son como diferentes hay que tener diferentes productos por ahí no hay dos personas iguales me han hecho una pregunta que bueno me gustaría decir si puede ser que estaba en silencio que que a ver en teoría parece mucho o sea hay muchas empresas que te piden un 8% con un 10% de drawdown un 5% de diario pero siendo realistas tienes más potencial de pérdida que lo que tienes que hacer de ganancias yo entiendo que si estás o quieres llegar a alcanzar ese beneficio en una semana pues claro que tienes que arriesgar mucho y que es muy difícil pero realmente esto no hay que mirarlo al corto plazo hay que mirarlo al medio y largo plazo te pongo un ejemplo si un trader va a empezar hoy mismo con su cuenta propia dudo mucho que tenga 50.000 euros para arriesgar para ponerlo y empezar a hacer trading y potencialmente para que llegue ese día de que él los tenga y pueda arriesgarlos por sí mismo tiene que pasar mucho tiempo entonces ahora mismo con este tipo de oportunidades donde por 300 400 500 euros tienes el acceso a esta cuenta de 50.000 que te puede llevar a generar un beneficio compartido no lo mires de aquí a una semana a vista míralo de aquí a 5 o 6 meses que ese es el mayor problema que yo veo que yo creo que la gente quiera hacer dinero muy rápido y como quiere hacer dinero muy rápido pues al fin y al cabo se pega se pega golpes contra la no digo que sea solo culpa de un lado por supuesto la gente tiene muchos pájaros en la cabeza y lo quiere para ayer pero bueno siempre quizás se pueda establecer un punto medio me ha salido aquí un aviso que se cortará la reunión si eso os mando el enlace vale esto lo dito luego quiero hacer otras preguntas más vale una de ellas es que me han preguntado bastante aunque salimos un poco más del guion es el tema de la fiscalidad ya que quien usa una prop es casi como un freelance no un trabajador lo que cobra me refiero hay muchas empresas que no dejan que abras una cuenta por ejemplo a nombre de empresa pues no sé si es vuestro caso y sabréis por qué muchas empresas no lo permiten que es por quitarse problemas de compliance de andar viendo si esa empresa puede tener tal o por qué puede ser cuál sería la razón puede ser varias razones puede ser por ejemplo como reglas fiscales en varios países son diferentes y normalmente es más difícil captar los clientes corporativos y luego también gestionar todo este proceso de impuestos y eso y por ejemplo nosotros tenemos ahora clientes en más de 100 países en todo el mundo entonces gestionar todo este proceso con clientes corporativos empresas es difícil hemos tenido cuenta como para empresas antes pero para gestionar todo este proceso estaba bastante difícil y como 99.9% de los clientes son personas entonces hemos quitado esta cuenta o este producto pero lo que hacemos es con las empresas es que por ejemplo si hay una empresa de propo que tiene mucha experiencia de trading tiene un track record muy largo podemos invertir dinero a sus estrategias directamente en las empresas por ejemplo mi empresa de capital privado tengo muchas traders en que he invertido directamente si me he encontrado alguno entonces captamos los clientes de TTP pero tienen como no lo sé algunos expectativas diferentes o quieren operar con plataforma que nosotros todavía no tenemos o por ejemplo con opciones algunos productos que tampoco no tenemos y quizás que son un poco más arriesgados entonces podemos invertir directamente también en estas traders y he invertido muchos millones en este modo también entonces lo que quiero decir es que si hay un trader con mucho talento hay otras oportunidades con nosotros también para tener acceso a capital porque trabajamos en este mundo por muchos años y tenemos bastante muchos contactos en todo el mundo en esta industria y este mundo una última pregunta no se ha desconectado así que seguimos veía sin dar nombres a un CEO de una empresa que argumentaba que usar una prop era en todos los casos mejor que usar una cuenta real entonces me gustaría vuestra opinión ¿a quién si le recomendaríais quizás utilizar una prop o en qué casos y cuándo utilizaríais o a quién utilizar su propia cuenta real a su nombre en cualquier broker o cuál sería la diferencia a partir de qué nivel quizás de ingresos ¿sabes? es que lo que yo veo con los traders es que normalmente puedes decir a los traders que mira empieza con una cuenta pequeña con un broker pero lo que pasa siempre casi siempre es que empiezan con una cuenta y mandan todo su dinero en esta cuenta y como usan apalancamiento en muchas cosas con Fx y CFD pierden mucho dinero muy rápidamente no es solamente con Fx y CFD también también es lo mismo con opciones futuras cualquier producto que tiene apalancamiento entonces lo que es es mejor con las empresas de prop el cliente no nos manda cinco mil euros o diez mil euros no necesitamos esto entonces el cliente puede empezar con cien mil cien euros y con cien cien euros puede tener mucha experiencia si pierde el desafío puede empezar de nuevo pero no pasa eso que en dos semanas con 500 veces de apalancamiento el pierde diez mil euros en una semana eso no pasa con las empresas de prop es cierto que aprovecha mucho más una prop o sea aprendes quizás más que si vas a lo loco en tu cuenta ingreso 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 sin ningún tipo de más lo bueno de la prop es que tienes como una gestión externa y la otra cosa que es muy importante has mencionado antes estas las reglas las reglas funcionan muy bien para todos los traders porque crean disciplina para los traders tenemos un ambiente con estas reglas y que crea disciplina y eso es muy muy bueno para los traders que empiezan o también que ya tienen experiencia y en el tema de supongamos que tenemos a un trader muy bueno quizás a través de una prop al final tienes que pagar impuestos y demás sería quizás recomendable llegar a un punto tener tu propia cuenta real sobre si tienes el capital por supuesto es verdad que habéis comentado que vosotros como que le facilitáis entrar en otro la industria quizás mayor con capitales mayores que igual por su cuenta le va a costar incluso llegar y ya es hacer números ¿no? pero no sería quizás interesante llegar a un punto oye hazlo con tu propio capital porque fiscalmente sea más atractivo es muy curioso es muy curioso que por ejemplo cuando tuvimos el primer cliente que ha ganado 100.000 euros con nosotros en cuenta a cuenta escalable entonces ahora mismo este momento no trabaja con nosotros y que ha pasado es que cuando ha ganado estos 100.000 ya ha abierto su cuenta propia nos opera ahora y esto es algo que hemos visto bastante muchas veces que la gente que gana mucho dinero ya tienen este conocimiento esta sensación que pues tengo mucho talento he ganado tanto dinero con TTP y ya voy por mi camino y ya está pero lo que pasa pasa luego es que muchas veces cuando salen de nuestro como ambiente con estas reglas entran el mundo donde no hay reglas a veces pierden este dinero porque ya tienen esta sensación que saben todos son los mejores traders en todo el mundo y todo eso y luego mucha gente ha vuelto a nuestra empresa para empezar de nuevo entonces estamos para algunos clientes con una máquina de crear dinero para que puedan abrir sus cuentas propias con algún broker porque la duda es que la gente normalmente no le gustan reglas si ya tienen mucho dinero ya no quieren reglas pero estas reglas funcionan para ayudar a gestionar el dinero mejor que sin reglas si es posible que esas reglas le hayan ayudado a ser rentable también y sin ellas todo puede cambiar sí es posible muy bien vale quería ya la última pregunta la has mencionado un poquito al principio me la ha apuntado es el tema de los certificados estos traders rentables es una especie de vehículo inversor puedes explícanos un poquito algún ejemplo en qué consiste y qué tendría que hacer una persona para llegar a ese punto entonces para los traders buenos que tienen como muy bueno track record podemos crear este certificado este certificado está cotizando en Milano o en Frankfurt o en la bolsa de Munich y lo que pasa con estos certificados es que estos certificados están visibles en Bloomberg y todas estas redes para que cualquier otro inversor pueda invertir en este certificado pero como es como un título de acciones o si es como un título de acciones por ejemplo en Alemania hay miles y miles certificados y también hay muchas acciones que están cotizando en los mercados alemanes no como acciones pero como certificados como de fondos y todo eso y entonces eso es uno que podemos hacer y ya hemos hecho una vez este certificado con una empresa en Suiza y sabes lo que estaba muy curioso este chico tiene 20 años de experiencia ha ganado tres veces el campeonato del mundo de trading de Forex entonces hemos invertido 250 mil euros directamente en este certificado y y lo que ha pasado luego en seis meses no ha podido ganar nada lo que es muy importante en el mundo de trading es que cuando tienes te levantas a otro nivel de éxito la psicología cambia muchísimo entonces es un comatipo tener esta cuenta y este plan escalable con nosotros pero es otra cosa tener este certificado que está visible para todo el mundo para todos los inversores y entonces y si ya tienes otros inversores ahí tu psicología va a cambiar y por ejemplo con este trader todavía no hemos ganado nada pero ese proceso tenemos y buscamos otros otros traders también para para crear estas certificadas pero somos como muy selectivos con este proceso porque para crear un certificado para este trader nos ha costado creo que más que 20.000 euros y es si tiene que haber mucha confianza ya para para lanzaros a esa aventura no es curioso es muy interesante porque la gente cree voy a llegar a un retiro luego otro etcétera y aunque es difícil se puede ya cuanto más vas escalando no quiere decir que ya todo sea cada vez más fácil de hecho igual incluso lo contrario porque igual ponen más responsabilidad en ti y hay otros inversores igual que oye que tal va mi dinero o que tal está yendo esto tienes otras presiones que igual con tu cuenta por ejemplo no tienes si se cambia la psicología mucho porque yo antes hace 15 años yo también gestionaba dinero de inversores y estaba por ejemplo la rentabilidad de mi cuenta propia estaba diferente que la rentabilidad en la cuenta con el dinero de inversores porque siempre he tenido como estaba más preocupada con el dinero de los inversores y es muy muy diferente la psicología y hay que ajustar ajustarse a esto como tipo de gestión también psicológicamente es difícil si asumes quizás asumimos más riesgos sobre lo nuestro porque lo aceptamos pero igual sobre el dinero de otras personas ya lo hacemos con más cuidado muy interesante muy bien pues yo creo que más o menos os he hecho todas las preguntas quiero daros las gracias no sé si tenéis alguna duda o algo que queréis comentar quizás solo eso que somos una empresa que es muy abierta y muy transparente y creo que tienes una gran comunidad en España también pues estamos aquí en Madrid si alguien quiere venir a nuestra oficina somos ahora muy pocos aquí pero siempre vamos a tener tiempo para tomar un café o hablarte sobre los mercados y entonces estamos abiertos muy bien perfecto pues muchas gracias a los dos y nos vemos pronto muchas gracias gracias Álvaro Gracias.